así como podrán ver aquí tengo corosan half coffee banana 5 de la mañana muchachos destinación a bush we vamos a comer este es el breakfast de hoy coffee banana corosan vamos a destinación a tren L vamos a ver unos camaradas de ahí hoy es sábado hoy día los trenes andan como medio mal para arriba, para abajo para arriba, para abajo están como no buenos no sé por qué, porque sábado y domingo siempre los trenes se van por otro lado el tren el tren N o el tren D están trabajando en el tren N va por la línea del tren D o a veces el tren el tren N va por la línea del D entonces hoy siempre va a estar como medio tres, cuatro horas pero no creo hoy día no creo como quiera que sea vamos a comer un bananón y un corosan hoy día no se es capaz de alterar el tronco muy buenos días cinco de la mañana con todos ustedes chau